Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Quiero que me explique una cosa que ha escrito muy hermosa, que empieza diciendo, quiero que me oigas sin juzgarme. Y creo que este es uno de los desafíos, sobre todo en la pareja, pero no solo en la pareja. Estamos tan acostumbrados a que si oímos tenemos que juzgar. Tenemos que decir, ¿está bien lo que dijo? ¿Está mal lo que dijo? Es más, a veces hasta juzgamos antes de oír, y a veces hasta juzgamos en lugar de oír. Tenemos tanto prejuicio, de allí viene la palabra, que ya no escuchamos lo que el otro dice. Solamente prejuzgamos. Quiero que opines sin aconsejarme. Ah, es tanta tentación, ¿no? Cuando alguien te pide una opinión, siempre uno tiende a aconsejar, no da una opinión. Dice, ah, lo que deberías hacer, y uno no se da cuenta que los consejos no son para seguirlos. Los consejos son para tenerlos en cuenta. Mi padre siempre se quejaba conmigo cuando yo tenía 16 años. Mi padre me decía, tú siempre me pides consejos, y la verdad que a mí me gusta que me los pidas, pero la verdad es que no entiendo para qué me pides consejos, si después haces lo que tú quieres. Y yo le contestaba, creo que te pido consejo para saber qué es lo que quiero. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Parece que la apuesta de confiar siempre implica una contraprestación, ¿no? Si yo decido confiar en ti, parecería que tengo derecho a exigirte que no me defraudes. Parecería que tengo derecho a exigirte alguna cosa que hagas para que yo siga confiando. Y en realidad no es así. La confianza es una entrega que no tiene nada que ver con exigirle ni con esperar. Es algo que a mí me pasa. Y esto, en realidad, casi a veces no tiene que ver ni contigo ni con mi decisión. Porque esto es algo que la gente tampoco comprende muy bien. Confiar no es algo que uno decide hacer, sino algo que le pasa, la verdadera confianza, ¿no? Lo que pretendo en todo caso, cuando yo confío, es que el otro sepa que yo confío. Especialmente en una pareja donde la confianza es uno de los tres pilares que tiene una pareja. Un pilar tan importante que si no existe, no hay posibilidad de hacer una pareja trascendente. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Todos hemos conocido alguna vez estas personas que son híbridos de ser humano y pulpo, ¿no? En realidad uno se acerca y siente que sus brazos y su influencia y su poder y sus cosas lo rodean y que uno vive asfixiado en la relación, ¿no? Personas que creen que la posesión sobre cada cosa del otro es el amor, ¿no? Abrazar, abrazar es esto, es rodearte con mis brazos, ¿no? Pero esto no puede significar restarte libertad. Quiero que me cuides sin anularme. Cuidar al otro otra vez no es no dejarlo hacer. Cuidar al otro es permitirle que explore. Poco bien le hace a su hijo la madre que, cautelosa de que el niño no se caiga del árbol, nunca lo deja trepar. Porque será un niño que no podrá nunca treparse con los amigos, ¿no? Será un niño que vivirá condicionado por aquellos miedos de su madre, ¿no? Quiero que me animes sin empujarme. Ve tú, no quiere decir que vayas a mi ritmo cuando yo quiera, en el momento que yo lo quiera, de la manera que yo quiera y cuando yo lo decida. Ve, es que sepas que tú puedes. Especialmente, digo yo, le escribí una vez una carta a mi hija que le decía, no idolatres a nadie, a mí que soy tu padre menos que a nadie. No. Quiero que me protejas sin mentiras. Qué locura está la de las mentiras piadosas. Es una mentira, las mentiras piadosas. La única piedad de una mentira piadosa es para quien dice la mentira, que no quiere enfrentarse con la responsabilidad de decir la verdad. Pero no existe una mentira piadosa. En todo caso, yo soy el que elige saber la verdad o no saberla. Dice, dice Sócrates, voy por un camino, me encuentro con un esclavo que duerme. Y por lo que dice en sueños, me doy cuenta que está soñando que es libre. ¿Qué debería hacer? ¿Debería despertarlo para que sepa que en realidad es un esclavo y que esta libertad que tiene es solamente un sueño? ¿O debería dejarlo dormir para que por lo menos en sueños disfrute de esa libertad que no tiene? Y Sócrates dice, no lo sé. Y yo agrego, yo tampoco. Pero, ahora que somos amigos, Jesús, si tú alguna vez te encuentras conmigo durmiendo, durmiendo, y yo soy un esclavo que sueña, que es libre, a ti que eres mi amigo te pido, a mí, a mí despiértame. Quiero que te acerques, pero sin invadirme. El tema de los límites es una palabra, es un tema muy importante, ¿no? Es un tema que se suele excluir del amor. Dice, la gente cree que si nos amamos, entonces no tengo que poner ningún límite para ti. La gente cree que no hay espacios privados en el amor, ¿no? Y la verdad que eso es un error. Eso es un error. Yo creo que hay espacios que son míos y en los cuales, por mucho que yo me ame con mi amigo, con mi pareja, con mi hijo, hay espacios donde para entrar tienes que pedirme permiso. Tienes que pedirme permiso. Si yo te lo doy, sí, si no, no. ¿A usted le gusta más preguntar que responder? ¿Por qué me lo dice? Nada, no, no. Porque aquí hay mucha gente con muchas ganas de preguntar. No, seguro que me gusta mucho escuchar preguntas, me gusta mucho intentar responderlas, y sí, claro, me gusta preguntar. ¿Quién quiere empezar a preguntar? Yo me gustaría, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre? Irache. Irache. Me gustaría saber, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto realmente ser felices? Cuando tú hablas en plural, ¿te refieres a ti y a quién más? En general, todos perseguimos en la vida, ¿no? Todos a cada paso vamos buscando, y creemos que las metas que vamos alcanzando nos van a lo mejor llenando más y nos van... ¿Por qué nos cuesta tanto llegar? Solo tengo una pregunta para entender que quieres preguntar. ¿Y tú sabes qué significa ser feliz? Ser feliz. Hombre, lo sé un poco. Un poquito. Lo sé por momentos breves, ¿no? Dos o tres cosas, claro. Dos o tres cosas, dime. Sí, por momentos de mi vida puntuales. ¿Qué es? Un estado, ¿no? De plenitud absoluta, me atrevería a decir yo, ¿no? Ajá. ¿De plenitud? De plenitud y de felicidad conmigo misma. No, pero no me puede decir que la felicidad es sentirte feliz. Dime qué es. Conmigo misma. ¿Y cómo te sientes? Con lo que me rodea, con todo lo que me acontece en ese momento, con todo, ¿no? Ajá. Sentirte pleno contigo y conforme contigo, ¿no? Pienso yo que es la felicidad. Ajá, muy bien. Quizás a la gente le cuesta ser feliz por eso. Porque en realidad cree que la felicidad tiene que ver con estar conforme con todo. Porque cree que la felicidad es estar alegre y contento. Porque cree que la felicidad es estar riéndose. Porque cree que la felicidad es pasarlo bien. Y quizás por eso le cueste. Si pudiéramos darme cuenta que ser feliz es más parecido al principio de tu texto, a lo de la plenitud. Que yo lo voy a cambiar por algo más sencillo porque plenitud es demasiado grande. Lo voy a llamar serenidad. Si yo pudiera darme cuenta que ser feliz es estar sereno. Y que esa serenidad se obtiene cuando uno está en el camino que uno eligió. No cuando le va bien en ese camino. Sería más fácil. Pero esperamos tanto de la felicidad que lo hemos vuelto imposible. Y cuando lo volvemos imposible, nos quejamos de que cómo puede ser que no pueda tener felicidad. Y esto es porque lo definimos hacia un lugar que lo vuelve imposible. El día que tú puedas ser feliz con sentirte serena, esta plenitud que tú quieres, no te vendrá de que todo salga como tú quieres. Y te darás cuenta de dos cosas que tienen que ver con la felicidad. Una para ti y otra para todos. La que tiene que ver contigo es, la felicidad es algo que ocurre de la piel para adentro, no de la piel para afuera. Por lo tanto, debería prescindir de lo que pasa de la piel para afuera. Y la segunda, no dejes de ocuparte de ello. Porque en todo caso, para mí por lo menos, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Lo que pasa afuera tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No, creo que lo que tiene que ver es cómo ves tú lo que pasa afuera. Ok. La madre Teresa de Calcuta, quizás una de las personas más iluminadas y más espirituales que yo conozco, vivía en medio de la pobreza de aquellos que ella llamaba los siguientes, no llamaba a los pobres, los llamaba a los siguientes, porque decía que eran esos pobres que estaban después de los pobres sin siquiera conciencia de lo pobre que era. Y el lugar donde ella vivía y trabajaba con su gente se llamaba la ciudad de la alegría. Uno de los pueblos más pobres del mundo donde faltaba, por faltar, faltaba todo. Y en ese pueblo se respiraba la alegría. Muchas gracias. De nada. ¿Quién quiere preguntar? Yo. ¿Su nombre? Joren. 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 Nacionalidad. Armenia. ¿Cuál es la gran enemigo de la felicidad? Bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios. Pero te voy a nombrar básicamente tres. El miedo, la vergüenza y la culpa. El miedo, la vergüenza y la culpa. Es decir, todo aquello que evita que seas quien eres. Tercera pregunta. Hola, ante todo, buenas noches. Claro. Bueno, viene a colación un poco de lo que han preguntado aquí mis compañeros. Bueno, la vergüenza, el miedo y la culpa. No, no, lo que me vengo a referir es que mi pregunta va más encaminada a condición sine qua non para ser felices es aceptarse a sí mismo. Bueno, ¿por qué le cuesta el ser humano tanto aceptarse a sí mismo, no? Porque siempre intentamos imitar al otro, ser como el otro, tener lo que tiene el otro. ¿Has dicho tu nombre? Yo me llamo Gema. Imagina, Gema, que un día... ¿Tienes hijos? No. Imagínate que un día tienes un niño al que quieres tanto. Imagínate que quieres tanto a ese niño que quieres protegerlo de todo mal. Y entonces como quieres protegerlo de todo mal, y tú sabes que el mundo está rodeado de alguna gente que es difícil y complicada, entonces tú le vas enseñando a ese niño cómo tiene que ser para que todo el mundo lo quiera. Le enseñas a portarse bien, a ser limpito, a lavarse las manos, a peinarse adecuadamente, a no ser de caca encima. Le enseñas a escribir con la mano derecha y no con la izquierda, que es lo que a él le viene bien. Le enseñas a que vayas el piso al lavabo y que no sea la piso. Y le enseñas a no decir lo que en realidad le sale de cita, a no comer lo que en realidad le gusta comer, y a no vestirse como le gustaría. Y él entonces crece en este contexto en el que tú, que eres su madre adorada, lo has criado. Después de grande, un día llega un plató de televisión y dice, ¿Y por qué nos cuesta tanto ser como somos? Cuarta pregunta. Buenas noches, soy Lola. Ya han preguntado por aquí cuál es el gran enemigo de la felicidad. Y a mí me interesa saber cuál es el gran enemigo del amor. El miedo, la vergüenza y la culpa. Lo mismo. Sí. No tenga ninguna duda. Gracias. Quinta pregunta. Bueno, maestro, que hemos mencionado, bueno, ha mencionado usted en varias frases la culpa, y se ha hablado un poco de la culpa, ¿no? Quería preguntarle por qué nos sentimos culpables de casi todo, muchas veces, o algunas veces, en función de cada persona. ¿Y dónde nace ese sentimiento de culpa? Yo creo que no todo el mundo se siente culpable de todo, todo el tiempo, ¿eh? Te aviso, digo, que tú lo generalizas, que es lo que hacemos, ¿no? Digo, nos sentimos tan mal de pensar alguna cosa que está inadecuada, que lo decimos, ¿por qué nos sentimos culpables? En lugar de decir, ¿por qué me siento culpable de todo? Porque es lo que en realidad quería preguntar. Y me parece muy bien. Yo creo que es parte de las cosas aprendidas. Hemos aprendido a sentirnos culpables, en realidad, de ser quienes somos, de hacer lo que queremos, pensando que hemos dañado al otro. De todas maneras, vamos a imaginar que la que se siente culpable eres tú, vamos a imaginar que estás hablando de ti, y vamos a imaginar que yo no quiero ser gentil y amable, y que quiero ser nada más que ser sincero contigo. Y entonces soy sincero contigo y te digo, La culpa es una exigencia proyectada en el otro. La culpa es, si yo fuera él, me enojaría conmigo si alguien me hiciera esto. Y por eso uno se siente culpable. Dicho de otra manera, ¿cuál es tu nombre? Rocío. Detrás de cada culposo hay un exigente. Cuanto más exigente, más culposo. ¿Quiere dejar de ser culposa? Ya sabes por dónde va los tiros. Eso es difícil cuando uno es exigente, por naturaleza. Deja de ser exigente y verás qué pasa con tu cuerpo. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Otra pregunta. Hola, buenas noches. Me llamo Bettina, soy alemana, y me gustaría saber qué puedo hacer para disfrutar más de la vida. ¿Para disfrutar más de la vida? Pues tiene cara de felicidad. Sí. La verdad es que, aunque parezca mentira, para disfrutar más de la vida no hay que hacer nada. Porque disfrutar de la vida es como estar arriba de un auto que está en una pendiente, digamos leve, pero hacia abajo. Y entonces tú preguntas, ¿qué tengo que hacer para que el auto avance? Y yo contesto, nada. No tienes que hacer nada. Deja de apretar el freno. Y deja de forzar el motor para llegar más rápido. Y deja que el auto avance a su ritmo. Y verás cómo todo funciona absolutamente bien. Una de las cosas que sugiero que hagas es que dejes de pensar que tendrías que hacer. Que en última instancia lo que una de las cosas que sugiero que hagas es que dejes de pensar. Que dejes de pensar. Obedecele más a tus emociones, a tus sensaciones, a tus sentimientos. Y seguramente ahí será, ¿no? Tu cabeza te puede traer mucha eficiencia, pero no mucha felicidad, ¿eh? Tu cabeza te puede hacer más, te puede traer aplausos, pero no sé si te va a traer ser más feliz. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Pues veniros con el maestro. Impresión, que todos tenemos los mismos miedos o parecidos, ¿no? Aquello que dijo su paisano Borges, un hombre son todos los hombres y una mujer son todas las mujeres. Eso puede ser. Yo creo que es así. Y creo que ciertamente hay un lugar en el mundo donde uno descubre que el que está próximo es tu prójimo y el prójimo eres tú. Y que de verdad desde muchos lugares todos somos uno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.